Le cuento que continúan las medidas de seguridad en un centro de cuidado para adultos mayores, donde uno de los trabajadores dio positivo al COVID-19 el pasado 9 de junio. La semana pasada, la Autoridad de Salud de Laredo, el doctor Víctor Treviño, confirmó que una empleada del centro Retama West dio negativo el 20 de mayo. Pero después de una segunda ronda de pruebas, sus resultados salieron positivos el 9 de junio. Sígame, como lo estoy guiando por cada fecha. Y luego, en una tercera prueba, el resultado volvió a salir negativo, esto el 10 de junio. Así lo dio a conocer el propio doctor Treviño, que también es el director médico del asilo de ancianos Retama West. Durante el fin de semana, el Departamento de Salud realizó pruebas de detección a 11 personas, entre ellas empleados y residentes, que estuvieron en contacto con la empleada en cuestión. Todas las pruebas resultaron negativas. Es importante para los familiares saber que está sucediendo. Y por medio de nuestra información se les puede decir que actuamos rápidamente y tenemos medidas en lugar ya preparadas para situaciones de estas, que sabíamos que es posible que sucediera. Y no solamente para este nursing home, sino que para cualquier nursing home aquí en Laredo. El doctor Treviño agregó que en una semana se realizarán nuevas pruebas a los residentes y empleados del área donde trabajaba la empleada. Pero afirmó que están buscando realizar pruebas a todos los residentes y empleados de todo el asilo de manera periódica. ¡Gracias!